Para cortar las cebollas cabezonas, para hacer las ensaladas, las hamburguesas, la carne, el bistec. Para picar a bichuelas, hacemos un arroz con pollo, una sopa, una crema, con un corte delgado. Para hacer las ensaladas, uno muchas veces no se come la ensalada en la casa, no porque sea maluca, sino porque en la casa le dan la verdura muy gruesa, tal vez les ha pasado. Con este cuchillo vamos a hacer un corte delgado. Para darle gusto a los niños, con las tajadas de papa frita en aceite bien caliente, quedan tostaditas. Es muy buen cuchillo, usted puede cortar la carne, partir un limón, marcar los cuadros de la verdura, normal. La ventaja es que no necesitamos meter el dedo como se hacía anteriormente. Simplemente retiramos la mano y con el filo de la mitad vamos a cortar delgadito, finito. Para los guisos, para el caldo o para el ají. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Simplemente apoyamos el filo de la mitad sobre la fruta o sobre la verdura. Para pelar la zanahoria, el pepino, la racacha, lo apoya bien de medio lado y corta delgadito. Observe que yo utilizo un tenedor. ¿Cuál es la idea? Que la mano quedó un poquito lejos. Esto es opcional. De esta manera la señora en la casa puede picar la verdura, mirar la novela y no se va a cortar. El ferrucho de encima no corta. Ese es para decorar. Se puede decorar la papa, el plátano, el pepino. Cuando saque la tajada va a quedar papa rizada, como la de paquete. Y también tiene destapador para la gaseosa. Solo que el que más se utiliza es el filo de la mitad. Para pelar, para cortar y picarle. Cada uno pone la receta para los tamales, el sudado, tajadas de plátano, el pepino. Agradezco mucho que hayan visto el video. Que le den like, que le den me gusta, que lo compartan. Si desean adquirir el producto, pueden verlo en los comentarios. En la página de Facebook o de YouTube van a encontrar los enlaces y los teléfonos para que lo soliciten. Muchas gracias.